Creo que las salsas de carne son de las recetas que más misticismo engendran. Son algo que quieres que te sirvan en un restaurante. Algo que te encantaría saber hacer, pero que por alguna razón no te ves capaz de hacer en casa. Es la mejor salsa para carne. No hay más. Pues hoy te enseño a hacer la que para mí es la mejor. Las salsas de carne se empiezan siempre con un buen caldo. Este lo vamos a hacer con huesos de rodilla o de articulación, que tienen una gran cantidad de colágeno, perfectos para dar textura, y con huesos de caña, que vamos a utilizar por su sabor, pero que no van a ayudar a espesar la salsa. Otra parte del caldo va a ser la bresa o las verduras, que van a aportar dulzor y van a ayudar a redondear los sabores. En este caso vamos a usar zanahoria, cebolla roja y tomate. Las vamos a cortar y a dorar a 200 grados al horno junto con los huesos. Cuando doramos los productos vamos añadiendo sabores más profundos e intensos y vamos creando distintas capas de sabor. También vamos a añadir un trozo de morcillo, que sería la parte de los gemelos en la vaca. Lo vamos a porcionar y a dorar. El morcillo es una carne muy fibrosa y dura si se le da poca cocción, pero tiene bastante colágeno que se extrae con cocciones muy largas y va a ayudar a espesar la salsa cuando la reduzcamos. Además, añadir esta carne va a aportar mucho sabor al caldo y después de la cocción puedes guardarla para comerla. A mi me encanta, por ejemplo, en tacos. Una vez tengamos las verduras y los huesos tostados, los vamos a pasar a una olla aprovechando bien todos los jugos de la bandeja. No queremos dejarnos ni una gota de sabor por el camino. Añadiremos también el morcillo marcado y lo cubriremos con agua fría. Desespumarlo es un punto importante, ya que lo vamos a hervir durante mucho tiempo y no queremos impurezas durante todo este proceso. Cuando esté bien limpio, lo tapamos y dejamos hervir suavemente durante 8 horas. Es importante que sea una cocción larga para extraer la mayor cantidad posible de sabor y gelatina. Después de desgrasar y colar el caldo, viene una de las partes más importantes, la reducción. Las salsas tienen dos características clave, el sabor y la textura. Con esta reducción queremos dejar el caldo de textura todavía ligeramente líquida. En cuanto al sabor, vamos a potenciarlo y a añadirle otra capa. Este es el momento donde se puede jugar dependiendo de tus gustos, añadiendo distintos sabores que vayan desde dulces, añadiendo miel o vino de porto, hasta aromáticos, añadiendo especias. En este caso, vamos a hacer una base hecha con champiñones y cebolla roja picados muy finos para que la superficie que tostemos sea mayor. Los vamos a rehogar en mantequilla, dejando que se doren muy bien antes de añadir una buena cantidad de pimienta negra y vino tinto que vamos a dejar reducir. Cuando el vino reduzca, añadiremos el jugo de carne que habíamos concentrado y vamos a dejar que siga reduciendo hasta que coja el sabor que buscamos, es decir, un líquido muy potente y con mucho sabor a carne. Como ves, la salsa ha espesado con la reducción, pero no lo suficiente como para tener la textura cremosa y untuosa que buscamos. Cuando te basas en sabor, hay puntos que son cruciales, en los que si continúas reduciendo una salsa, o te quedas sin ella, o se hace demasiado salada, potente o pegajosa, por lo que la mejor manera es dar textura con otro método. En este caso, lo vamos a hacer emulsionando daditos de mantequilla, fríos y con el fuego apagado, para que se derritan poco a poco, incorporándose así a la salsa y conseguimos espesarla, añadiendo pequeñas moléculas de grasa, uniéndolas a las de proteína y agua. Este es mi método favorito para espesar salsas, ya que aporta mucha textura, sabor a la mantequilla y brillo. Por último, si te fijas, no le hemos añadido sal en todo el proceso, porque si añades sal al principio, puede quedar demasiado salado.